Quiero despertarme en un mundo agradable Quiero darme libertad Bienvenidos a un nuevo video de rutas argentinas sin editar y sin filtros Esta mañana estamos rodando por la ruta 9 Estamos yendo para San Lorenzo Ahí recién pasamos la 193 Que ya hay una filmación de ese tramo Para agarrar la 8 cuando vamos para el lado de San Luis Estamos en el kilómetro 86 86 de la ruta 9 Estamos escuchando a David Levon David Levon con Ricardo Moyo en viola Moyo es el violero de dividido Con mi formación musical Fue el violero de sumo Junto al bajista Arnedo Mundo agradable Tema de David Levon De los años 80 Estamos recontrolando un poco con David Levon Un poco de rock nacional Esa es mi sueño y entre muchos más Esa es mi casa donde quiera Tan voladito está lindo para viajar Este es el famoso 88 A la izquierda hay una parrilla que siempre vamos a mover Nosotros... Música El otro video ya comenté De la carrera de David León Lo tomamos con varias bandas Un poco con Papo Un poco con Spineza Un poco con Color Humano Un poco con Charly Cerro Girán Una leyenda del rock nacional David León Punteo con sentimiento La piel es la La piel de gas Acuja cuatro punteros Una otra salida también que venimos a un cliente de Arcroma acá A Zárate A la derecha La próxima vez que vaya para ese cliente vamos a filmar la entrada de esta ruta Hay un parque industrial grande de Zárate Vamos otra vuelta Vamos otra vuelta Con punto agradable Kilómetro 91 Estamos llegando Al peaje de Zárate La ruta va a Rosario 300 kilómetros hasta Rosario Ya hay videos de Valadero, San Nicolás, Ramallo, San Pedro Eso ya hay videos Buscadlo en la biblioteca Vamos completando Ya que no se puede editar Había bueno editar un viaje de salida y llegada Pero Como van, derecho viejo Entonces este es el video de Veaje de sal Lita letra también Muy buena letra La letra de esperanza Sin informaciones que castiguen mi centro Solo quiero alcanzar Y todas las ideas pueden mejorar Todos los proyectos me dan ayuda Si estás ahí Si lo deseas Hasta la derecha tenemos la Quilmes Es otra apárdica de Quilmes La verdadera Quilmes está allá Se canifago Pero esto es otra planta también De la cervecería Quilmes La verdadera Quilmes La verdadera Quilmes Es la sidencia de mejorar, todos mis proyectos pueden ayudar. Si estás allí, si lo deseas, ese es mi sueño y hay muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Si el mar dice, si aclaro un poco. Ahora vienen Las Palmas, viene Lima. Es que en esta parte de la ruta ya hay. Voy a dejar un ratito más en este tema. Es alucinante. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Es especial para rutear este tema. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Música, ¿qué más podemos pedir? Bueno, si les gustó el video, mándenle un like, suscríbanse que es gratis. Activen la campanita. Cada vez que subo un video, se les notifica. Y comenten, gracias a los comentarios, nos vamos superando día a día. Música, ¿qué más podemos pedir? 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 Ese es mi caso, donde quiero estar Comando mi ser Y el carampado Bueno, vamos a preparar unos buenos mates Y a disfrutar de la música Y la ruta Un nuevo día que Dios nos dio Todas las ideas pueden decorar Todos los proyectos pueden ayudar Si estás ahí Si no lo deseas Ese es mi sueño Y el de muchos más Esta es mi casa, donde quiero estar El mar y ser Para quien no conoce Esto es Lima A veces paramos acá también Los dejo con este punteo Infernal Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video